Tan solo pensarlo, el dolor no cabe en nosotros, la persona amada ya no está. ¿Por qué? No hay explicación suficiente, quizá pudimos anticiparlo, quizá fue totalmente sorpresivo. Lo único seguro es su ausencia y la inmensidad del dolor. No hay consuelo, no hay palabras, solo el cuerpo y el alma que se estremecen. En todas partes, el hombre se enfrenta con el destino, con la oportunidad de aprender algo de su sufrimiento. Bertrand Russell En ninguna otra situación como en el duelo, el dolor abarca todas las zonas de la vida. Nos duele el cuerpo, nos duele el sufrimiento de los que quedan y nos duele el alma entera. El dolor es inevitable y está bien que así sea. Llora, sobre todo, llora. Dale rienda suelta a tus lágrimas, el tiempo que sea necesario. Grita, corre, expresa todo lo que sientes y del modo en que lo sientas. Cualquier sentimiento o emoción están permitidos. No debemos juzgarnos por cómo sea que nos sentimos. Cada persona es única, cada relación es única, cada duelo es único. No hay una fórmula mágica para atravesar este momento. Cada persona tiene su propio proceso. Con el tiempo, aunque parezca imposible, vendrá el consuelo. El amor no se ha ido, nuestros recuerdos tampoco. Que mis pensamientos vengan a ti cuando me haya marchado. Como el resplandor del sol en el atardecer, llegando al margen del estrellado silencio. Rabrindaná Tagor